Estamos a prácticamente nada de que termine el 2017 y en SquareBlock a pesar de tener tanto contenido, hubo muchas cosas que nunca vieron la luz, algunas de ellas se quedaron a la mitad, otras como un guion abandonado y otras se quedaron como material que estorba en mi computadora, es por eso que te voy a mencionar algunas de las cosas que nunca llegaron en el 2017 para SquareBlock. Video de mi colección Había pensado mostrar mi colección de figuras y sets, pero debido a que no tengo espacio en mi habitación, mantengo la mayoría de los sets guardados en sus cajas y la verdad si me ha dado un poco de pereza sacarlos y volverlos a meter, ya que este año he tenido muy poco tiempo para grabar, para editar y sobre todo para ordenar, pero ya lo tengo programado para verlo el siguiente año y espero sea en el primer mes, claro que solo serán de las figuras que tengo en mi colección y algunos de los sets que más me gustan. Stop Motion Desde enero he estado tratando de terminar un stop motion, pero debido a que no tengo los resultados que deseo, pues me da un poco de pena mostrarla, les voy a leer un poco de que trataría este proyecto. Luego de un inesperado ataque a la nave de la UNSC Caminante del Cielo, un escuadrón de soldados ODST huyen a un planeta cercano, al llegar reciben una señal de auxilio, un pelotón del Covenant se encuentra apoderado del área y tiene como prisioneros a más soldados de la UNSC, la misión es salvarlos y emprender la huida lo más pronto posible. Espero que este proyecto esté terminado este 2018. Video especial, brutes que me gustaría ver. Este video tenía tantas ganas de terminarlo, pero solo se quedó en hacer un custom digital de un Brute Cacique, pero planeo terminarlo para publicarlo por ahí de febrero, espero sinceramente que este video sea de su agrado y si les gusta la idea puedo trabajar un poco más para apresurarlo y que lo tengan en enero, también pueden proponer algunos brutes para agregarlos a la lista del especial. Video especial cosas que debes saber de Megaconstrux, este ya se encuentra grabado pero solo falta la edición de muchas cosas, desafortunadamente no he podido terminarlo porque han surgido algunos otros proyectos y videos, pero creo que ya quedará la siguiente semana, siempre y cuando no surja un video con más prioridad. Especial de los cubros. Creo que me quedé por ahí de la serie 2 donde ya tengo el guión, solo falta el banderazo para hacerlo. Tengo un video donde hablamos de la serie 1, pero la verdad quedó bastante mal, por lo que me gustaría hacerlo con muy buena edición y muy buena calidad, hablando y describiendo muy bien las figuras y los personajes. Especiales de las series de los héroes de Megaconstrux, ustedes ya se han dado cuenta de los especiales de las series de los héroes de Halo que tenemos en el canal, pues he planeado hacer varios videos sobre estas series, pero de todo Megaconstrux, algunas ya están empezadas, otras solo tienen el guión, pero como me pasa muy seguido con los videos, me dan más ganas de editar otros y se quedan a medias, yo creo que el siguiente especial será sobre la serie de los héroes 1 de Megaconstrux. Amigos, estas son solo algunas de las cosas que no vieron la luz en el 2017, esperamos que en el 2018 tengamos más contenido variado en el canal, si quieres ver algún tipo de video como alguna recopilación, algún unboxing, algún tutorial de dioramas por ejemplo, o especial de algo parecido, déjalo en los comentarios, gracias por estar en el camino de SquareBlock este 2017, nos vemos en la próxima. Adiós